Oración milagrosa al Espíritu Santo Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo Yo quiero agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos